Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Hoy vamos a hablar sobre la fórmula, hay múltiples fórmulas, pero el pitch de venta, esa frase corta que te permite conectar, que te permite vender y dar valor para que la persona pueda enamorarse de tu producto, de tu servicio. Hoy les traigo, hay muchas fórmulas, pero hoy les quería traer una fórmula que es pregunta más dato estadístico más el why en inglés o el por qué y el resultado. Y aquí vamos a aterrizar con un ejemplo. Entonces, en la pregunta puede ser, siempre la pregunta enfocada a aquella necesidad o aquel dolor que tiene. Por ejemplo, vamos a inventarnos algo nuevamente en el tema de los vehículos. Pregunta, ¿te gustaría ahorrar más en mantenimientos y en aceite? Me estoy inventando. De ahí va el segundo dato, que es el dato estadístico. ¿Sabías que el 50% de personas que manejan pueden ahorrar hasta un 80% en su presupuesto gestionando de manera efectiva el gasto de mantenimiento de vehículos con esta marca? ¿Ya? Puede ser este o con nuestra marca o con la buena práctica. Por ejemplo, si tú vendes aceites, ¿no? Ojo, me estoy inventando en el momento. Entonces, ¿qué estamos haciendo hasta ahí? Tenemos pregunta, que es la pregunta como tal de ¿te gustaría ahorrar más en el mantenimiento de tu vehículo? Los datos estadísticos. ¿Sabías que más del 50% de personas consiguen ahorrar hasta un 80% de su presupuesto por utilizar este tipo de aceite? ¿Sí? Y la tercera parte de la ecuación sería el por qué. Porque con esto consiguen mejorar el medio ambiente, consiguen optimizar su presupuesto y consiguen ahorrar X cantidad, ¿no? Y al final, los resultados. Un auto bien mantenido, un auto sin problemas, sin evitar los choques. Entonces, ahí sería el resultado como tal. Entonces, tú puedes esto extrapolar y te invito a que utilices esta fórmula de pitch de venta hoy mismo para que veas, a ver, yo mi producto, mi servicio, cómo puedo adaptar este pitch de venta y tenerlo en diferentes lugares, sea página de venta, sea un pitch de comunicación que utilices con el cliente cuando estás hablando, cuando le estás mandando un correo o cuando le estás chateando por él en cualquiera de los medios. Entonces, nuevamente, la fórmula del pitch de venta es pregunta más dato estadístico más el why, el por qué y más los resultados. Si aplicas esto, seguramente tendrás muy buenos resultados. Espero que me lo comentes. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.